Bueno, estábamos parados en la parte C del informe no les pregunté nada a ustedes ¿ustedes tenían alguna duda puntual o les interesa algo de lo que vimos particularmente? ¿o lo hablamos después? No, yo tengo ganas de escuchar el informe que dice el informe Perfecto, bueno, avante entonces Bueno estos eran los supuestos ya lo habíamos visto esta diapositiva asumiendo que por lo que se midió entre el 2000 y el 2019 iba a seguir ocurriendo que crecería el desarrollo tecnológico verde en la agricultura que crecería el desarrollo tecnológico en los sistemas energéticos que crecería el desarrollo socioeconómico verde con muchas implicancias y que había una proyección demográfica asumieron de que si hoy había 7.600 millones de habitantes íbamos a llegar a estas cantidades entre 8.500 y 9.700 millones en el 2050 y entre 7.400 a 10.900 en el 2100 esta cifra me da feita pero bueno porque serían menos de los que somos ahora además hicieron una presunción en función de lo estudiado de que el producto bruto mundial iba a subir en este rango en este rango de años y que a un ritmo un poco menor hasta el 2100 acá teníamos metas o pautas sugeridas que salían de la parte de mediciones que esta palabra ya la enfatizaron muchas veces o sea la acción ya que es algo parecido a lo que el XR propone que es actuar ya y en este nivel de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 43% en el 2020 y 84% para el 2050 con una probabilidad que ha caído en la posibilidad de hacerlo a 1,5 el aumento de temperatura ¿por qué? porque desde el 2017 las emisiones han aumentado y muchos de los escenarios que se proponen en esas categorías poseen valores mayores de emisión para el 2030 y que el cero neto se desplaza por conveniencia es decir por lo que ya sabemos las reuniones se hacen por la galería y las decisiones efectivas políticas empresariales y demás siguen disociadas digamos de este objetivo y que la adopción de tecnología verde el crecimiento poblacional y la fragmentación de la población juegan en contra aún para los escenarios en que aumentaría 2 grados la temperatura o sea es un panorama pesimista digamos con mucho esfuerzo pero ahora vamos a ver un par de cosas interesantes bueno acá la parte de categoría no es la pena redundar digamos es una categoría con escenarios máximo 1 máximo 2 máximo 3 máximo 4 con distintas probabilidades de ocurrencia según las decisiones que tomemos y acá donde viene el tema de los de los IMP de los Illustrative Mitigation Path o sea serían vías de mitigación ilustrativas que yo les decía que no eran ilustrativas en el sentido teórico pero que fueron fabricadas con herramientas emuladores se utilizan muchísimo para cuando digamos hay muchas variables influyendo hay modelos matemáticos muy complejos y se logran resultados digamos con un grado de error pero bastante útiles esto es en todas las en todas las digamos ciencias humanas ¿no? las categorías IMP según el aspecto privilegiado de mitigación eran varias digamos que van a generar como escenarios o subcategorías dentro sobre todo dentro de las categorías 1, 2 y 3 que son las más positivas las más optimistas ¿no? así están los IMP REN cuando le damos prioridad a las energías renovables cuando hay absorvedores de dióxido de carbono de tal manera de hacerlo negativo un escenario LD que lo vamos a estudiar un poquito que es cuando hay una baja inteligente del consumo entonces LD por lower demand o sea disminuir la demanda GS que tiene que ver con gradual strategies o sea estrategias graduales de fortalecimiento el IPCC dice que cuando uno arranca se le facilita todo es como sacar un palito cuando ahí viene en un arroyo está todo trabado el agua porque está como bloqueada el agua y alguno saca un palito y empieza a fluir bueno algo así ellos dicen que haciendo estrategias de mitigación se pueden fortalecer casi automáticamente y SP es teniendo en cuenta aspectos sociales de desigualdades sobre todo por eso SP es social paz bueno acá nos metemos en un gráfico yo no soy amante de los gráficos pero el informe tiene muchísimos gráficos entonces algunos tuve que poner este es un gráfico donde por un lado vemos categorías de la 1 a la 8 acá a la derecha y en las en el digamos en el y en el X en el X están los años estamos parados ahora en 2022 por acá y dice calentamiento global relativo entre 1850 y 1900 bueno el famoso tema del 1.5 estamos parados más o menos acá en 1.1 1.2 en el 2022 entonces según las categorías y las decisiones asociadas a esas categorías vamos a llegar a a un valor en el 2100 o más cerca en el 2050 por acá de distintos órdenes de temperatura lo más optimista que sería en la categoría 1 de 1.5 1.4 y ahí para arriba podemos llegar en las categorías 7 8 o 6 o 5 estamos pasando los dos grados en el 2050 ahora en algunos escenarios fíjense que la curva sube un poquito y baja es decir a lo mejor podemos superar el 1.5 pero si somos inteligentes podemos llegar a bajar de 1.5 hacia el año 2100 bueno cuál es el problema el problema es que las categorías de arriba como como estas que están acá son las que se corresponden a las políticas actuales o sea a las decisiones de lo que estamos haciendo ahora por eso que si seguiéramos esas líneas podríamos llegar a valores del orden de los tres grados bueno siempre estamos hablando de que son escenarios probabilísticos por eso que hay un rango por ejemplo en la categoría 8 que estoy marcando ahora esto sería el centro o sea dentro de la categoría la mediana pero hay un rango en todas hay un rango por eso son como zonas de la curva no es solamente una recta y listo bueno este es el gráfico más difícil de todos y prometo que no va a haber otro de este tipo este es en el eje de las X del 2000 al 2100 acá estamos parados acá perdón en el eje de las Y están las gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente por año habíamos dicho la semana pasada que en el año 2019 que es por acá más o menos habían medido en el orden de los 59 59 acá dice model el nivel del 2019 por acá bueno las acá este ¿por qué puse este gráfico? porque las categorías más bajas que son las que podría ser que se redujera la cantidad de gigatoneladas hacia el año 2100 fíjense que son muy optimistas algunas es decir acá dice que en el 2050 más o menos podríamos llegar a cero a cero emisiones o sea pasar de 50 a cero o sea que hay una posibilidad pero bueno requiere una energía muy grande ¿no? de trabajo y todas estas 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 líneas punteadas son las que se corresponden a los a los modelos y a los modelos IMP o sea que andan todas por ahí son bastante optimistas si hubiera una simultaneidad importante podríamos andar a lo mejor por por una curva bastante baja y llegar ven que acá dicen acá estamos en el 100% que es hoy podríamos bajar al 50% y podríamos bajar al 100% por eso dicen menos 100% o sea llegar a cero digamos lamentablemente esta rojita vuelve a ser la línea de las de las políticas actuales es decir con lo que hoy hay conocido que se está haciendo en el mundo que valoró el IPCC estamos acá arriba así que vamos a seguir ascendiendo y acá no sé por qué pero baja un poco hacia el 2100 estábamos a estar todos muertos en el 2100 nosotros pero bueno es lo que le espera a las generaciones futuras y en esta partecita que dice rango NDC es lo conocido al año 2019 2020 con los NDC habría este rango de variación es decir con los proyectos NDC se acuerdan que eran los proyectos que se llaman National Direct Contribution es decir contribuciones directas nacionales todos los países presentaron su carpetita de proyectos para bajar la cantidad de gases de efecto invernadero y más o menos ocupan este rango es decir si llegamos a este punto donde está parado ahora el cursor sería muy bueno es decir hicimos todos los proyectos y nos moveríamos de donde estamos ahora que es por acá nos moveríamos acá y si le sumamos alguna otra acción de mitigación a lo mejor podemos desplazarnos hacia abajo en la reducción de gigatoneladas por año bueno no los aburro más con este y pasemos al siguiente hay mucho texto pero se entendió se entendió sí pero este gráfico a la vez o sea las gigatoneladas está relacionada con la temperatura sí sí digamos hace falta hacer muchos gráficos porque a medida que uno va viendo gráficos va armándose un mapa en la cabeza pero digamos no se puede poner todo junto fíjense que acá en las categorías casi ni las nombra por ejemplo el gráfico anterior analizó los escenarios y las variaciones de temperatura acá digamos no hay una es difícil graficar todo a la vez donde por ejemplo si bajamos gigatoneladas seguramente la temperatura va a bajar pero no dice cuánto no hay una forma o por lo menos yo no lo vi en el informe cada gigatonelada que bajamos cómo iba a impactar en la temperatura o sea bueno no lo tengo eso digamos es una más de las insatisfacciones de analizar el informe bueno seguimos con el siguiente este es mucho texto las estrategias genéricas quiere decir que son aplicables a todos los escenarios a todos los escenarios y básicamente lo más importante es reducir todo la matriz de producción la matriz de consumo mejorar la eficiencia de todo de todo que estamos lejísimos de una eficiencia pero lejísimos y se pueden hacer montones de cosas y la tecnología aplicada que después vamos a a explicar un poquito más que es si no se dispone de la tecnología por razones económicas o de conocimiento es imposible es imposible ay perdón Dani que te corte pero ahí en reducción no habla de reducción de emisiones sino de reducción de producción en realidad en la suma o sea tanto la o sea lo que habla es reducción de emisión de gases de efecto invernadero para eso hace falta reducir a nivel de la matriz de producción y reducir del lado del consumo de los dos lados o sea reducción yo todo esto lo explica con muchas oraciones pero el gran la gran palabra es reducir tanto la emisión por el lado del productivo como por el lado del consumo ahora vamos a perdón que opine perdón que opine hay esto se asocia con el criterio que hablan siempre de decrecimiento que no se puede crecer infinitamente porque la economía pretende crecer infinitamente y toda esta gente habla como criterio de decrecer entonces ese punto de reducción para mí a lo mejor tiene que ver con el decrecimiento económico dejar de consumir dejar de producir dejar de quemar dejar de todo realmente tiene que ver con el decrecimiento económico si tiene que haber un decrecimiento económico tiene que haber un un decrecimiento de la emisión de los gases de efecto invernadero que casi es como una relación directa si pasa una cosa pasa la otra pero a ver acuérdense lo siguiente el IPCC no hace informes valorativos de conductas es decir digamos es un recomendador este es un informe recomendador para que después los tomadores de política hagan cosas ellos sobre todo se basan en lo que habría que hacer digamos no hacen una calificación subjetiva digamos y por supuesto si hablan en general porque nos están diciendo que en verdad los que tienen que reducir son los países del norte y no los del sur bueno en la parte primera vimos un gráfico el sábado pasado vimos un gráfico donde se veía quienes eran los consumidores por región y por hiper cápita es decir evidentemente los que más generan gases de efecto invernadero son los que más responsabilidad tienen sobre el estado de la situación actual que estaba concentrado bueno Estados Unidos Europa creo que estaban en primera línea y el este asiático y que hacíamos un detalle que era por ejemplo que en Australia si bien la incidencia era del 4% respecto de la emisión de gases de efecto invernadero llevado a per cápita de 5% era el segundo puesto o sea Norteamérica estaba en el primer puesto en los dos lados per cápita y por cantidad absoluta pero por cabeza eran segundo los australianos y el Japón es decir que viven menos gente y viven con muchas o con situaciones muy extremas o eh con un estilo de vida un poco exagerado ¿no? Bueno eh esto da pero para para mucho voy a tratar de limitarme a lo que dice el informe ¿no? o sea no a la opinión porque ahora ya por ejemplo di una opinión viven bien este bueno no lo sé yo no lo conozco nunca estuve en Australia ni en Japón eh entonces ¿qué dice el IPCC? que para estas tres grandes eh estrategias eh los desafíos de implementación son eh importantes tanto a nivel tecnológico de escala y de costos de escala por si no lo saben cuando uno habla de algo en escala es en gran volumen eh cuando uno habla de la escala digamos no es lo mismo resolver eh el agua limpia en mi casa que me compro un purificador de agua y listo que resolverlo a nivel de una distribución en todo el partido donde yo vivo ¿no? eso es escala el problema de escala eh es 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 a veces tiene muchísimas más complicaciones y a veces da unas soluciones mucho más eficientes ¿no? y un tema de costos bueno por supuesto habla de transicionar de combustibles fósiles sin CCS que es lo que tenemos ahora nosotros utilizamos combustibles fósiles sin CCS CCS significa Carbon Capture System es decir eh sistemas de captura de carbono y estamos así o sea nuestras centrales este cualquiera de nuestras centrales nucleares hidroeléctricas o térmicas que usan carbono o lo que fuera no tienen estos sistemas CCS en los cuales hay que diseñarlos ya están diseñados y hay que aplicarlos y eso cuesta mucho dinero ¿no? eh bueno de estos sistemas que no tienen CCS la transición es hacia energías de baja emisión eh o sin ellas eh como las renovables ¿no? o bien utilizar combustibles fósiles con CCS es decir lo que dice el IPCC es podemos seguir usando combustibles fósiles pero con sistemas de captura y por supuesto con mejora de eficiencia acá quería darles un dato digamos de lo que pasa eh que a lo mejor nunca escucharon yo por mi formación ingeniería les puedo decir lo siguiente si yo tengo un litro de nafta esa nafta significa una cantidad de energía cuando yo pongo en marcha un auto y empiezo a utilizar nafta eh la energía se convierte en una energía cinética que es eh para trasladarme porque digamos los automóviles y las camionetas y los camiones son para trasladarme no para quemar el mundo entonces bueno la energía que tiene un litro de nafta con toda la ineficiencia que tienen eh los sistemas de combustión el peso y los materiales que se usan en los automóviles en las camionetas con el rozamiento del aire con el rozamiento que tienen en el piso todo eso hace que se aproveche solamente el 17% esto es una medición que se la pueden preguntar cualquier ingeniero mecánico o sea la energía que tiene un litro de nafta se aprovecha en el 17% por todas las ineficiencias del automóvil o sea que el automóvil es algo maravilloso porque nos permite andar 500 kilómetros eh a una persona comparado con los gauchos de hace mil años es fabuloso pero la verdad es que se aprovecha el 17% de la energía sin hablar de los gases que genera una parte se va también en calor porque si usted pone la mano en el caño de escape sale caliente te quemas la mano o sea que como todo proceso ineficiente de energía que manejamos eh una parte se aprovecha y otra parte se va en calor entonces si es solamente el 17% se ha venido haciendo mucho pero hay mucho más que se puede hacer aún utilizando combustible fósil para para la nafta bueno sigo la reducción de emisiones que no son dióxido de carbono a un mínimo acuérdense que el metano el óxido nitroso también son gases de efecto invernadero y que se pueden cambiar procesos y hacer una eficiencia tecnológica y se pueden llevar a un mínimo inclusive el metano se puede llegar a cero ya se sabe que es así se acuerda que el metano dijimos que era cuatro veces más contaminante que el dióxido de carbono bueno por otro lado sin que haya procesos de combustión y de energía sino que simplemente tomarlo del aire se puede eliminar el dióxido de carbono del aire la semana pasada comenté que había unos japoneses que habían inventado unas máquinas para capturar el dióxido de carbono del aire y después que hay procesos de reducción de carbono que se llaman carbon carbon dioxide reduction o sea carbon dioxide reduction es reducción de dióxido de carbono ¿para qué? para eliminar los residuales hay un montón de mecanismos creo que después está la lista que son distintos procesos por ejemplo la forestación es un método CDR la forestación en serio en cambio el CCS no el CCS son sistemas de procesos que capturan carbono de los procesos industriales estos son distintos los métodos de eliminación CDR son muy diversos bueno después acuérdense que estamos viendo estrategias genéricas para no superar el grado y medio que son básicamente las categorías unidos el IPCC dice que el sector AFOLU se acuerdan que AFOLU era agriculture forestry other land uses o sea agricultura bosques o silvicultura y otros usos de la tierra debe y puede alcanzar el cero neto inclusive puede alcanzar el negativo y lo puede hacer antes que los otros no lo están haciendo porque claro si todo lo demás sigue generando para qué vamos a hacer el gasto y el costo de mejorar los procesos AFOLU entonces no lo están haciendo pero lo podrían hacer y lo tienen que hacer todos los modelos de cero neto requieren reducción en demanda de energía en el orden del 74% esto un poco apuntando a lo que decía o preguntaba Clarisa reducción de demanda de energía o sea hacemos menos consumimos menos se achica la economía el 13% en el sector AFOLU y en el uso de la tierra emisiones de dióxido energía industria 12% o sea sin bajar esto no se llegaría nunca al cero neto se puede lograr por tecnología y por eficiencia tecnológica y por reducción que es lo que dije al principio estos tres sistemas en los modelos con CDR o sea carbon dioxide reduction o sea reducción de carbono van a ser necesarios esquemas BEX que son sistema de captura de carbono de bioenergía esto es un poquito peligroso para la biodiversidad y después hay sistemas que son los que mencioné antes también que son los DACs que son los sistemas de captura directa del aire o sea los sistemas de reducción de carbono necesariamente van a requerir de esto que es pura tecnología y de estos otros los DACs que también son pura tecnología y que están a medio desarrollados fíjense que acá puse algo peligroso para la biodiversidad porque estos sistemas de bioenergía por ejemplo si se fabrica en Brasil hay noticias de esta semana que están aumentando la producción de etanol que es un combustible de mucho mejor comportamiento que los derivados del petróleo pero que requieren grandes plantaciones de maíz porque el etanol se obtiene de maíz entonces si todo Brasil empieza a plantar maíz para obtener etanol bueno vamos a reemplazar el carbono del petróleo pero vamos a encontrarnos con un problema de biodiversidad o sea vamos a tener que hacer bolsa el Amazonas ya más hecho bolsa de lo que está espero que se haya entendido Dani ahí sería también entonces la biomasa de las las centrales de biomasa de las empresas forestales por ejemplo lo que usan la viruta de madera los pellets que usan los pellets y son recontaminantes porque eliminan eliminan óxido nitroso azufre bueno ahí estaba leyendo que eliminan varios gases súper tóxicos y cancerígenos las centrales de biomasa entraría ahí los sistemas que que van a reducir el dióxido de carbono de de tipo de digamos facilitando los procesos de bioenergía tienen otros problemas o sea reducen el dióxido de carbono pero es algo peligroso o sea depende cómo lo hagamos cómo lo implementemos cuánta tecnología le pongamos y qué rápido lo hagamos para que sea bueno yo dije esto que dijiste vos de los pellets que se usan para para ser quemados y que y que y que entonces haya un proceso de energía obtenido a partir de calor utilizando residuos de de los bosques forestales que son normalmente plantados no son bosques naturales este bueno es peligroso para la biodiversidad bueno y después dicen que la dependencia de la tecnología de alta inversión como por ejemplo la nuclear altísima inversión se reduce con el uso de recursos más eficientes por ejemplo los modelos IMPLD o sea de baja demanda o de los de menores desigualdades esto quiere decir que si nosotros hacemos modelos de menor demanda y hacemos modelos de más socialmente justos no vamos a necesitar hacer muchas centrales nucleares eso es lo que dice el IPCC bueno ¿Puedo opinar? si es mi opinión nada más pero que las soluciones esas que dependen de te voy a inventar una máquina que saque el glaseo del aire te voy a inventar es la que le gusta a los que quieren dejar el sistema tal cual está yo tengo un compañero que siempre me trae la solución para mis problemas ecológicos con una máquina que va a sacar de ese daño el mar porque no quieren cambiar el sistema en cambio las primeras de arriba que implicaban plantar árboles plantar bosques cuidar las cosas esa no le cierra tanto porque una implica cambiar el sistema dejar de poner bien la publicidad dejar de consumir y la otra implica forzar todo para seguir produciendo igual es una línea delgada nosotros creo que no deberíamos ser negacionistas de la tecnología pero si ser sospechosos digamos de la tecnología un poquito más adelante vamos a ver el tema de lo que es el impacto de la implementación es decir si el objetivo es hacer una máquina que eficientice algo un proceso a lo mejor está bien ahora si el único objetivo es bajar el costo industrial y aumentar el lucro seguramente le vamos a chingar y además tiene que haber creo que una compatibilidad entre las dos cosas es decir tendríamos que bajar por un lado y eficientizar por el otro un poco lo que viene diciendo el informe fíjense que el informe no es lapidario con relación a la eliminación acero del uso del petróleo sino que dice que le tenemos que agregar los sistemas de captura eso es mucho dinero mucho desarrollo pero sería una posibilidad si vos tenés una planta industrial que le agregás elementos desarrollados desarrollados por la tecnología que evitan que se genere dióxido de carbono bueno creo que estaría estaría bueno hacer eso ahora si está disfrazado de digamos si es un greenwashing no claro porque para comprar árboles ellos no tienen problemas las petroleras claro claro ese es otro tema bueno sigamos con el informe pero bienvenido los comentarios porque esto da para mucho digamos acuérdense que todo esto es una hipersíntesis ahora vamos a hablar un poquito más todos en la diapositiva que viene el IPCC les decía que dividieron la actividad humana por áreas de actividad en estas energía afolu construcción transporte industria y otros ya explicamos lo que era afolu básicamente agricultura bosques y otros usos de la tierra todo ligado a la tierra cuando digo energía o cuando explica energía estamos hablando de la generación de energía los sistemas de generación de energía no los de consumo a través de la industria ok por eso hay cosas separadas industria por un lado energía por otro bueno entonces que hicieron estos chicos dividieron las áreas en sub áreas de acción mitigantes o sea no son áreas funcionales sino por acción mitigante cada una de estas las dividieron por áreas de acción mitigante vamos a ver un cuadrito y explica en cada una donde hacer un cambio o reducción siempre cambio o reducción y por otro lado se tomaron el laburo de estimar la contribución es decir cada acción de mitigación cuánto iba a contribuir en la en la reducción de gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente y se tomaron el laburo de estimar el costo es decir ya sabemos cuánto puede costar o sea está buenísimo para los policy makers para los tomadores de decisiones que ya pueden digamos una idea de una estimación del costo o sea por esto se pueden hacer las NDC y por esto se pueden conocer las inversiones necesarias para esas NDC y en forma separada además de analizar estos estos seis áreas analizaron el área urbana en particular el lado de manda yo le puse acá unos asterisquitos para que porque viene después una decidí poner un agregado digamos y explicaron los métodos CDR los de reducción de carbono que son unos cuantos como le decía bueno acá me esta fue la que agregué este para hacerla un poco más humana respecto de nosotros esta que está acá que es lo que analizaron del lado de manda tiene un par de páginas esto entonces por qué puse esta porque del lado de manda podía haber tomado vuelvo a la diapositiva anterior podía haber tomado estas que son las más gruesas que son las que se nos escapan un poco a nosotros podemos luchar por estos temas podemos luchar por estas que hagan acciones mitigantes pero esta esta que es del lado de manda nos suena más familiar un poco más familiar por lo menos tenemos más posibilidad de acceder en lo cotidiano para empezar ellos dijeron que si pudiéramos mejorar en todos estos temas reduciríamos 2,16 entre 2,16 y 3 bueno puse la cifra conservadora gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente por año o sea 2 es muchísimo en 59 2 es un montón pero fíjense del lado de manda alimentos equilibrados esto significa por ejemplo consumir menos carne dietas sostenibles y saludables de nutrientes adecuados dejar las porquerías de lado las porquerías que nos ofrece el marketing digamos reducir del desperdicio de alimentos esto es impresionante la cantidad de alimentos que tira el mundo y bueno hay una problemática alrededor de esto pero por lo menos nos suena en lo que tiramos a la basura todos los días y en lo que tiran los restaurantes los negocios yo vivía en una chacra en Zipoletti que miles y miles y miles de kilos se pudrían de frutas en el piso de manzana pera durazno miles entonces hay un problema pero bueno esto se entiende fácil digamos del lado nuestro calefacción adaptativa es una calefacción inteligente si estoy si estoy en el living caliento el living no caliento toda la casa con los sistemas recontra ineficientes de estufa de tiro balanceado por ejemplo son seguras porque no te morís si hay una acumulación de monóxido de carbono pero pero es absolutamente ineficiente como los termotanques por ejemplo los termotanques son una porquería son mucho mejores los calefones hay que poner tecnología y hay que darse cuenta de esto opciones de enfriamiento para confort térmico bueno lo mismo pasa con los aire acondicionado ahora los italianos y los alemanes decidieron igual que en la Argentina hacer sugerencia de que cuando hace mucho calor sugerirle que se pongan los equipos de aire acondicionado a 24 grados no a 18 edificios integrados esto es un temón porque los edificios si ustedes recorren edificios por más de 20 años en los 30 años la ciudad de Buenos Aires son absolutamente ineficientes pero absolutamente ineficientes en lo térmico en lo lumínico y si no hay una regulación en la una normativa digamos que obligue a tomar ciertas decisiones tanto de ergonomía como de conservación de la energía que se corre el riesgo de que un edificio hecho nuevo también sea ineficiente o sea que cuál es el problema cuando se hace un edificio por lo menos te va a llevar 30 años remodelarlo entonces vamos a tener 30 años de una porquería por no estar integrada y ojo que integrado significa por ejemplo abastecerse para las necesidades básicas dentro del mismo edificio o sea que los edificios tengan áreas de abastecimiento o sea tendríamos que salir del hipermercadismo de los hipercentros para ir a edificios que tengan un área de locales y a lo mejor se podría legislar que los locales tienen que ser de cierto tipo o sea que una persona baja y se abastece y no tiene que hacer 7 kilómetros yendo de no sé de colegiales en la capital de colegiales a Villa Urquiza para ir a un hipermercado moviendo autos etcétera etcétera bueno uso de energías renovables evidentemente tanto a nivel de una casa como de un edificio se puede pasar a utilizar energías renovables como consumidores esta semana salieron por ejemplo noticias de que en Santa Fe el gobierno va a financiar el uso de la compra de equipos de energía solar y de calentadores de agua solares bueno evidentemente hace falta dinero pero bueno todo eso viene del lado de la demanda nosotros tenemos que ser no esperar que nos llueva el cielo podemos hacer algo nosotros exigir inclusive que haya créditos en los bancos lo que fuera bueno pasar de máquinas y vehículos a todo en lo posible eléctrico o sea que no haya procesos de combustión siempre y cuando lo eléctrico no venga de una combustión o sea si viene lo eléctrico de una central térmica pero la central térmica no la manejamos nosotros nosotros podemos ir convirtiendo que nuestras casas tengan más cosas eléctricas tiempo para caminar o andar en bici como rutina esto lo dice el IPCC no lo dice médico en función de bajar la demanda o sea que las ciudades sean lugares donde se caminen donde se salgan los autos donde el colegio de los pibes quede más cerquita donde bueno no movilizarse y además tener la rutina de caminar y andar en bici evitando evitando grandes desplazamientos en automóvil o inclusive en medio de transporte público a pesar de que acá dicen usar más el transporte público desde ya que sí o sea tenemos que tener mejores transportes públicos pero tenemos que privilegiar el transporte público o sea si se va a instalar por ejemplo un sistema de de autos que anden a nivel de superficie como eran antes los troles o los tranvías eso es mejor mucho mejor que andar en auto y mejor es andar a pie o en bicicleta esto lo dice el IPCC pero estamos hablando de un nivel de escala grande de que a mí me gusta caminar porque entonces soy me cuido yo solo sino como una tendencia cultural social sobre todo en las ciudades bueno otro tema importante es el consumo sostenible por productos reparables o de mayor duración fíjense que el capitalismo funciona si las cosas se tiran así funciona el sistema financiero actual y bueno acá está proponiendo el IPCC no la izquierda el partido de izquierda de la Argentina está proponiendo el IPCC que las cosas se reparen y que duren el tema de lo uso y lo tiro tanto a nivel de plástico envase televisor que el año pasado lo tiran bueno eso no va más no va más hay que luchar contra eso hay que privilegiar lo que sea reparable que haya repuestos de las cosas hay que apoyar a los técnicos del barrio que se dedican a reparar lo que fuera radio televisor heladera esos tipos son de oro en lugar de seguir comprando y consumiendo cosas nuevas pero eso va en contra del sistema capitalista el sistema no funciona así digamos pero bueno nos tenemos que oponer a eso y que las cosas duren o sea esta semana salió un artículo que Europa la Unión Europea obligaba a todos los electrodomésticos y a todos los los aparatos de bajo consumo a tener el mismo sistema de enchufes y el mismo sistema de carga es decir que una hay que una como se llama que una notebook o que un teléfono no importa la marca que sea si es tipo android si es samsung o si es tiene que tener el mismo sistema de carga bueno esto es ligado a la batería así acá no y otro tema importante es evitar el consumo de estatus esto está explicado todos los puntos están explicados con más detalle en el informe pero el consumo de estatus es característico o sea hay gente que se compra una marca de auto por estatus aunque no le importa si consume si no consume no tiene en cuenta el aspecto que un auto sirve para desplazarse uno y la familia compran una marca digamos igual pasa con la ropa tanto es las marcas como la duración bueno esos son todos consumos de estatus o sea la moda la moda me compré esto porque están de moda los anteojos más grandes ahora es verdad yo opino que es un tema dificilísimo de remover uno conoce un montón de gente que no va a dejar de viajar en avión y así seguía haciendo la vida de hoteles y viajes y no hay forma de remover esa cosa del estado el 13% 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 como que no quisieran su encargo no quisieran vender desde ya que sí Merzuz fíjate a estas cosas el IPCC les llama uso de infraestructura adopción de tecnología de uso final y cambio sociocultural de comportamiento esto es lo que estás mencionando vos o sea bajo este titulito que lo van a ver en muchos lugares sobre todo si leen el informe aparece esto esto es todo esto que mencionamos acá es el detalle de estos tres temas y sí lo que decía Merzuz es un cambio sociocultural y de comportamiento bueno solamente puse esto que es el lado de demanda pero donde es más rico el informe es en todo esto que menciona un montón de temas sigamos adelante pasamos de acá al siguiente bueno esto es lo que les mencioné antes que es el laburo que se tomó el IPCC de analizar el costo de mitigar por cada área y por cada subárea acuérdense que las subáreas no son funcionales sino son ítems de mitigación cuánto costaría reducir cada tonelada de dióxido de carbono equivalente para el año 2030 lo hicieron así porque después es imposible imaginarse cuánto va a costar algo en el 2070 digamos ya bastante llegar a a este punto bueno entonces vamos al lado derecho acá dice opciones de mitigación y de área por área energía afolu building o sea como se llama edificios transporte industria y otros del lado derecho dice potenciales contribuciones a la reducción de emisiones para el 2030 de gigatoneladas por año y cuánto cuesta entonces en distintos colores por ejemplo vamos a agarrar acá afolu el ítem primero dice acuérdense que son acciones de mitigación secuestro de carbono en la agricultura la rayita está larga dice que más o menos llegamos se podrían reducir uno a ver dos tres tres coma cinco más o menos tres coma cinco gigatoneladas por año en lo que es secuestro de carbono en la agricultura y que si reducimos la partecita esta más clarita fíjense acá abajo dice que nos cuesta entre cero y veinte dólares por tonelada de carbono equivalente es decir hay una parte que es fácil y barata más o menos llegar a a un valor de cero cinco pongamos cero cinco toneladas perdón entre cero y veinte entre cero y veinte dólares la tonelada después hay otra parte que es un poco más cara y después hay otra parte que es un poco más cara bueno si gastamos todo esto vamos a poder hacer esto o sea está estimado el costo entonces hay una parte que se puede reducir bastante barata de cero a veinte otra parte entre veinte y cincuenta dólares por tonelada no por giga tonelada y otra parte entre cincuenta y cien y así es decir hay partes que se pueden reducir fácil porque gastar veinte dólares por año por tonelada realmente es barato entonces hagámoslo y hay otra parte que es más difícil más cara acá dice que vale más o menos cincuenta a cien esta partecita de acá arriba la más oscura ahora esta rayita que está acá es porque siempre afecta el efecto probabilístico ellos no están seguros si llega hasta acá o si llega hasta acá lo que se podría reducir y acá en esta parte no se sabe el costo o sea no 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 están seguros de cuánto puede contribuir en la este ítem dentro de la folu a la reducción puede ser más o menos de 3,5 o puede ser a lo mejor de 4,5 una cosa así bueno si lo analizan uno por uno cada ítem de esto está explicado en el en el informe es un laburazo la verdad que es es un laburazo y analizado entonces acá fíjense cómo mezclan información costo distintas opciones de costo por el color un esquema probabilístico y además el aporte total de lo que se podía reducir en gigatoneladas es bárbaro un trabajo extraordinario y bueno hay de todo por ejemplo que se agarramos no sé este punto aviación eficiencia energética fíjense que está en celeste es poco el aporte porque es chiquito es poco el aporte pero dice los costos son más bajos que la referencia el color celeste es de las cosas que se pueden reducir sin gastar nada o sea fíjense todo lo que es celeste todo lo que es celeste se podía hacer y no hay que hacer nada hay que cambiar la manera de hacer las cosas nada más no hay que incorporar tecnología costosa no esto es como como si en casa vos decís tengo las luces prendidas todo el día en los aeropuertos supóngase o en los aviones tengo las luces prendidas todo el día bueno si las apago y las prendo de noche y si las prendo solamente en la habitación que uso desde ya que gasto menos bueno la aviación está un poco en eso en este tema ¿por qué? porque no cuesta nada es un tema de costumbre que a lo mejor es muy difícil de sobrellevar vamos al siguiente y ya terminamos la parte C ahora vamos a entrar a la parte de vínculos me quedé con un con un tema que prefiero reiterárselos el informe como les vengo diciendo tiene mucha más información de acciones de las que mencioné en lado demanda para los demás sectores tiene mucha más información ahora sí vamos a los vínculos acuérdense vínculos era mitigación adaptación y desarrollo sustentable desde ya lo pueden deducir fácilmente digamos por sentido común que la gran mayoría de las acciones sería beneficiosa y multiplicadora y hay muy pocos problemas conocidos ahora uno lo nombramos hace un rato con el tema del etanol por ejemplo en Brasil pero son dos o tres conocidos yo los puse ahora para que vean que no es que todo un maravilloso o sea hay cosas de mitigación que joden la adaptación y hay cosas de adaptación que joden o que molestan a la mitigación pero básicamente la mayoría es todo bueno para el que no los conoce los famosos ODS son los objetivos de desarrollo sostenible esto lo propuso Naciones Unidas en el 2015 y fue un llamamiento universal para el fin de la pobreza para proteger el planeta y para garantizar que en el 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad no les voy a opinar sobre esto pero sobre lo general pero bueno la ONU fue creada para estas cosas y bueno los objetivos estos son conocidos cada uno de los objetivos son están muy desarrollados hay un montón de documentación que es accesible en las páginas de las Naciones Unidas y explica de qué se trata cada uno o sea hambre cero fin de la pobreza vida submarina vida de ecosistemas terrestres digamos esto está por un lado y por otro lado están los informes de mitigación y de adaptación del IPCC y demás otros informes hay una coherencia en total no pero digamos en el 90% de las cosas si los informes y las acciones que se tomen con los informes fueran coherentes desde ya que mejoraríamos en todos estos objetivos para llegar a un 2030 mucho mejor más allá del cambio climático esto no es solo cambio climático es decir que acá habla de trabajo decente o sea no está ligado estrictamente a igualdad de género por ejemplo no está ligado estrictamente en forma así uno a uno a la llega tonelada de dióxido de carbono como educación de calidad por ejemplo estos son objetivos de las Naciones Unidas entonces vínculos yo acá puse unos pocos ejemplos la acción a favor de la mitigación y de la adaptación al cambio climático es fundamental para el desarrollo sostenible así que coherencia total pero además en el informe dice ojo que además puede traer enormes compensaciones humanas y financieras o sea los aspectos de un ejemplo de entrecasa si caminamos y andamos en bicicleta desde ya que vamos a tener mejor salud entonces esas las acciones de mitigación a nivel humano van a ser mejores y las financieras hay por todos lados beneficios o sea si se hacen acciones de mitigación hay enormes beneficios hay que primero pagar el costo y después gozar de los beneficios como en casi toda inversión bueno los objetivos de desarrollo sostenible adoptado por la agenda 2030 de las Naciones Unidas pueden ser utilizados como base para evaluar la acción climática de mitigación es decir no solo están ligados sino que propone el IPCC que según el resultado de los ODS estemos evaluando la acción climática de mitigación o sea una dependencia funcional importante bueno acá vínculos seguimos con los vínculos sinergias y contrapartidas como serían los pros o sea los pros serían todos ganamos la sinergia cuando todos ganamos cuando una cosa acompaña a la otra y se van una acción favorece que ocurra a otra y contrapartidas cuando una perjudica para mitigar adaptar dicen que dependen de ojo que acá estamos hablando de cada caso en cada caso depende de el contexto de desarrollo las inequidades las consideraciones de justicia climática los medios de implementación las interacciones intrasectoriales e intersectoriales la cooperación entre países el orden tiempo bla 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 la gobernanza y los diseños políticos bueno si analizamos por ejemplo cada caso la semana pasada trajo Clarisa el el ejemplo de los bonos de carbono de emisiones los bonos de carbono muy resumidamente son una empresa son una empresa que genera dióxido de carbono y por sus procesos no lo puede corregir entonces paga una especie de multa comprando bonos de carbono ¿a quién se los compra? bueno a un ente intermediario pero el que pone el bono de carbono es por ejemplo la provincia de emisiones que pone un bosque nativo o lo que fuera un bosque nativo a disposición que vale tanto por hectárea entonces se genera un bono y la empresa contaminante en lugar de dejar de contaminar compra un bono pagando como una especie de multa y ese dinero le llega a la provincia de emisiones por hectárea y bueno recibe un dinero podría llegar a servir en un contexto distinto en este no por ejemplo el contexto de desarrollo después del informe del IPCC no sirve o sea el mecanismo ese no sirve en sí mismo también importa el contexto de desarrollo del lugar generador que serían misiones porque dentro de un país subdesarrollado a su vez es una zona con graves problemas de desarrollo local entonces ellos quieren favorecer eso bueno todo eso es contexto de desarrollo cada acción de mitigar puede ser analizada bajo este bajo este punto de vista dónde está parado cada parte en qué país en qué región y qué grado de problema tiene bueno inequidades evidentemente acá en el caso del bono de carbono el que dónde está parado el el que lo compra y paga la multa y dónde está parado el que pone el bosque a disposición y dónde está parada la distribución de social de la gente por ejemplo bueno todos esos son temas a analizar consideraciones de justicia climática acá podríamos decir por ejemplo ahora que el tema es bastante conocido justicia climática cuánto vale la hectárea para que la multa sea importante siendo los bonos de carbono o sea bueno la hectárea la querían pagar a 3 dólares por año la hectárea y en otros lugares se han puesto bosques a disposición a 120 dólares o sea si lo que vamos a hacer es seguir agrandando un negocio para los generadores de basura en la atmósfera bueno eso no es justicia climática además en un mundo por todos los datos de estos informes ya digamos es insoportable esto o sea no hay justicia climática en el caso de los bonos de carbono es inaplicable digamos hoy día es impresentable que ocurra después están los medios de implementación los medios de implementación por ejemplo en el caso de los bonos de carbono la provincia de Misiones iba a nombrar un adedo un fideicomiso que es como una especie de grupo de personas amparadas por un contrato donde iban a ser nombradas medio adedo por el gobernador actual entonces esos nos están tomando el pelo o sea el mismo que recibe el dinero que recibiría el dinero del valor de los bonos de carbono entregados por este organismo intermediario lo van a recibir y lo nombraron a dedo esto tendría que ser no sé en el caso de Misiones un conjunto de personas que fueran nombradas de distintos actores sociales digamos para administrar un dinero que es para todos no un grupo que está con el gobierno actual y que lo nombran a dedo tendría que haber una compulsa no sé algo bueno estos son cada caso a mitigar este tiene medios de implementación donde puede haber este sinergias o contrapartidas las interacciones intrasectoriales e intersectoriales o sea vuelvo sigo el ejemplo siempre de los bonos qué pasa dentro de las personas que viven en los bosques de las comunidades nativas qué pasa con los que cuidan qué pasa con los hacheros con los que viven de los bosques de los que toman para su casa leña o los que venden qué pasa con esa gente intersectoriales si no puedo tocar un bosque qué pasa con el turismo qué pasa con con el agua qué pasa con las empresas aprobadas de forestar o de deforestar bueno estas son las interacciones que hay que analizar en cada caso la cooperación entre países y regiones bueno en el caso de los bonos sería qué pasa con la vinculación con Brasil las misiones tiene al lado Brasil tiene Paraguay entonces puede haber algo que haga una sinergia que sea como un mayorista de cosas de bonos o de no bonos los países del norte donde están a lo mejor las empresas más contaminantes tienen algo que decir respecto de esto después orden tiempo y rigor si hacemos supongamos que los bonos de carbono fueran maravillosos y que fueran muy efectivos bueno tiene que haber rigor en el control un orden un tiempo es decir tiene que haber un compromiso para los próximos 100 años no puede ser que haya otras elecciones y se caiga todo el proyecto y se devuelva la guita o se cancele todo o sea tiene que haber esto es necesario analizar en cada caso y después bueno la gobernanza y los diseños políticas que serían leyes que faciliten o tanto a nivel local que se priorice algo no sé por ejemplo que se facilite no sé la reforestación por ejemplo y se den créditos y que haya políticas que apoyen la generación de bosques nativos por ejemplo o si la forestación fuera de bosques foráneos bueno que fuera eso pero tiene que haber bueno di el ejemplo para los bonos de carbono espero que se haya comprendido pero cada caso hay que estudiarlo seguimos desde ya que las contrapartidas de mitigado son las 12 ¿vos crees que en media hora terminás con las diapositivas? son las 12 entonces puedo simplificar un poco si te parece para no hacer porque si no tenemos que hacer el fin de semana que viene de vuelta otra charla te va a quedar una diapositiva yo diría que tratas de encajar todo muy bien muy bien salvo que lo que te queda es un montón si lo que te queda es para otra charla para adelante pero si lo que te va a quedar es una colita metele no no gracias gracias por informarme bueno desde ya que es eh es difícil para países en desarrollo mitigar y adaptar es difícil para poblaciones vulnerables para pueblos indígenas es difícil si no hay capacidad institucional si hay una capacidad financiera limitada es difícil eh capital social humano y económico limitado bueno son los limitadores ¿no? es muy desafiante sigamos acá muestro eh después yo lo voy a pasar esto al grupo es un un gráfico de todas las medidas de mitigación y acá arribita están todos los 17 puntos de de ODS de la ONU están o sea en cada punto donde no hay nada es porque no hay nada pero si no están relacionados o sea esto se relaciona fíjense este punto por ejemplo se relaciona con los 17 objetivos desarrollo sustentable los más oscuros son los más firmes o sea donde hay mayor influencia y los más claritos son los de menos influencia en los que están en blanco porque no hay vinculación eh o sea que hay está prácticamente todo cubierto por lo tanto las propuestas de mitigación se vinculan mucho con los ODS bueno algunos problemas eh lo que dijimos hace un rato sobre el tema de la biomasa por ejemplo algunos problemas que podían ser si se hace en gran escala eh se puede llegar a competir por recursos escasos como la tierra el agua y la biomasa eh entonces si los recursos son pocos eh hay un problema hay una competencia ¿no? o sea mitiguemos pero resulta que destrozamos igual el planeta deforestamos por ejemplo o acá dice que qué sé yo si si los viajes en el punto dos si los viajes se reducen eh que la gente no viaja más a ningún lado trata de estar más quieta eso puede ser eh dañino en el caso de que haya olas de calor e inundaciones o sea la concentración urbana está un poco más explicado en el informe ¿no? eh y acá al final dice algunos problemas bueno ¿cuál es uno de los grandes problemas? si hay grandes esfuerzos de mitigación seguramente va a haber la necesidad de recursos financieros y técnicos para la adaptación eh si yo hago a lo mejor tengo que cortar calles tengo que cerrar lugares para hacer grandes esfuerzos de mitigación entonces va a hacer falta mucho dinero y va a hacer falta eh a estar atendiendo un montón de problemas de la gente ¿no? entonces si hay una limitación es como en tu casa vos querés hacer una reforma y si no podés estar por el polvo que hay bueno tenés que tener una casa donde vayas tenés que tener guita para ir a un hotel o a la casa a un familiar de aumentar el costo de transporte si querés hacer un arreglo en tu casa esto es lo mismo bueno la última parte del informe que es reforzar la respuesta la respuesta eh lo grueso es el diseño institucional las políticas el manejo de la finanza la innovación los acuerdos de gobernanza pueden contribuir a a a a la mitigación mejorando todo eso y agilizándolo o bien este dándonos recomendaciones de implementación y deseo yo le puse deseo porque algunos suenan como imposibles de resolver este son recomendaciones que da el IPCC recuerden siempre que es para tomadores de decisiones no para nosotros bueno urgencia 1 hay opciones factibles y a corto plazo o sea hay cosas factibles y a corto plazo que el IPCC y es como digo yo de perogrullo o sea es obvio por ejemplo que la energía solar eólica la electrificación de los sistemas urbanos la infraestructura verde la eficiencia energética la gestión de la demanda todo eso la mejora de la gestión de los bosques la reducción de residuos la pérdida de alimentos son técnicamente viables son rentables y encima cuentan con el apoyo del público rentable por ejemplo hoy en día juntar basura da guita te están pagando 26 pesos el kilo de cartón corrugado en el minorista si yo junto 100 kilos por día y junto 2600 mangos es nada o sea hay cosas que son rentables y que entonces vos decís ¿por qué no las hacemos a corto plazo? las tenemos que salir corriendo para hacerlas urgencia 2 las mitigaciones integradas significa esto tomamos medidas ahora y generamos una avalancha de mitigaciones integradas no mitigaciones parciales por ejemplo yo puse acá un ejemplo esto no lo dice el IPCC lo puse yo si en la Argentina se evita la exploración y explotación offshore de petróleo se pueden disparar capitales y esfuerzos hacia energías renovables porque lo que pones en un lado no lo pones en el otro entonces tirás un par de leyes integradas que obliguen y se empieza a mover todo el aparato entonces como dice acá empieza a ocurrir acelerar la mitigación y transición en todos los sistemas el ejemplo lo puse yo pero el IPCC puso el bloque teórico ¿no? bueno la urgencia 3 dice por ejemplo que hay algunas situaciones donde hay innovaciones tecnológicas que se están en una fase temprana de desarrollo que hay que apoyar urgentemente hay cosas que no están armadas los sistemas CSS no están bien desarrollados sobre todo en aviación en la parte marítima entonces hay que legislar pronto a corto plazo para producir una mitigación acelerada a mediano plazo y después saquémonos la careta o sea los actuales sistemas de desarrollo pueden ser modificados y que tanto las empresas como los gobiernos incluyen en los modos de comportamiento y desarrollo de las sociedades o sea si vos sacas un televisor de una tecnología la gente lo compra y si vos haces una norma de que por esta calle no se puede pasar más para proteger no sé un área de una humedad la gente no pasa entonces hay que hacer esa parte o sea tomar responsabilidades y si tenés que apoyar innovaciones tecnológicas que son necesarias tenés que poner la guita ahí ofrecer el crédito más blando ahí bueno esto es mucho texto aburrido pero fíjense hay recomendaciones sobre gobernanza climática hay recomendaciones sobre instrumentos regulatorios y económicos ¿pero qué vendría a ser gobernanza climática? gobernanza climática es incluir digamos en la legislación toda y en todos los niveles fíjate que acá habla de múltiples ámbitos políticos o sea tiene que llegar una especie de ola de en la gobernanza tanto a nivel de empresa privada como a nivel de digamos de cualquier poder del estado desde los municipios y hasta te diría hasta la sociedad de fomento hasta los hasta las instancias de más alto nivel nacional por eso habla de múltiples ámbitos políticos o sea leyes estrategias e instituciones favorecer la creación de instituciones ¿cómo se gobierna? ¿cómo se gobierna? y después tener en cuenta aspectos participativos por ejemplo es imposible esto que haya una gobernanza seria si no hay un compromiso de la sociedad civil actores políticos empresas jóvenes trabajadores medios pueblos originarios y comunidades locales esto no es por definición pero hay que ir fomentándolo lo más rápido que se pueda o sea darle bola a todos estos actores porque si no hay un desgobierno o sea todo el día todo el día tenés el piquete digamos el piquete no el piquete en la calle sino el piquete mental de negación o sea en fin es una corriente de mucha participación entonces bueno hay que tenerlo en cuenta los instrumentos regulatorios porque hay de todo acá dice ya se han implementado paquetes con éxito en el mundo es decir tomemos los ejemplos y vayamos rápido y si se aplican más estos paquetes regulatorios que ya fueron de éxito en los años recientes hagámoslo por ejemplo legislar acá en edificios legislar para modificar un poquito los códigos de construcción las normas de rendimiento electrodoméstico bueno dar información fijar ponerle un precio al carbono que se genera en cada edificio bueno dar financiación por supuesto asistencia técnica reducción de emisiones industriales bla 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 esto puede ser tomado como un conjuntito donde donde hay cosas que son fáciles de hacer pero hay que hacerlas en paquete y ya hay ejemplos exitosos por ejemplo en España para achatar la curva de consumo en algunas provincias de electricidad se obligó a las fabricantes de lavarropas que tuvieran una programación diferida de tal manera de que voy a poner la ropa a lavar y decir quiero que pise a las 2 de la mañana que es donde baja el consumo entonces eso es muy mejorador pero hubo que regularlo y hubo que digamos aplicarle una legislación a la empresa privada en ese sentido por un bien general si no de día las instalaciones no aguanta ninguna se recalienta todo y a la noche no se usa nada bueno y después recomendaciones 3 sería sobre los flujos financieros que es imposible hacer esto fíjense este 3 a 6 veces que dice acá o sea hoy no se llega a los niveles necesarios para alcanzar las metas de mitigación en todos los sectores y regiones no se llega porque hay requerimientos de inversiones que para para el límite de 1,5 o 2 tiene que ser de 3 a 6 veces las inversiones actuales tanto tanto para lo que se necesita a nivel público privado nacional o internacional tiene que aumentar en todos los sectores y regiones de 3 a 6 veces las inversiones para temas de mitigación por supuesto que los países en desarrollo están más jodidos acá puse no encaja esto con el acuerdo argentina-FMI porque nos obligan como si no existiera el problema climático y nosotros tenemos una cantidad enorme de una cartera de NDC declarados y no nos han dado bolillos o sea que digamos esto que nos pasó a nosotros con el acuerdo argentina-FMI va en contra de las recomendaciones del IPSD donde hay que aumentar y favorecer por un beneficio del planeta y por último el tema de la cooperación internacional creo que acá termino es un factor crítico la la convención marco de las Naciones Unidas para el cambio climático en la que dispara los COP el protocolo de Kioto que fue generado después del informe del 2006 del IPCC y el acuerdo de París que fue generado después del informe del 2014 bueno apoyan esto apoyan la necesidad de una cooperación internacional la necesidad de una cooperación internacional que está por encima de los financieros de estos flujos financieros que decíamos antes así que como comentario oscuro dice que bueno han surgido asociaciones transnacionales acuerdos e iniciativas que operan a niveles grandes pero bueno en algunos casos hay algunas dudas sobre costos sobre viabilidad y eficacia o sea es difícil la verdad que es difícil así que acá estamos vamos a ver